5 por 3, estrella derrota a Licey, guatazo de fly profunda, tras el desfile va a Bautista, con él a todo por movimiento, sigue manejándose, y captura, tremenda jugada de José Bautista para un 2 aquí en Favozuna. Disfruta ahora tu café Santo Domingo, tu café de siempre. Siga las estadísticas del juego de hoy y mañana en Emociones del Caribe, el periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Realmente lo de Bautista es admirable, es admirable la forma como este muchacho juega en el bosque central, yo creo que ya se le puede dar el guante de oro desde ahora. Se ha apoderado de ahí. Tremenda jugada defensiva señores. Aupildes la juega en profundo, buscando evitar los extravases, poder cortar la bola. Atazo grande, viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás, se acabó el juego. Ganó el Lisey con un palo del artillero grande, de Ángelo Jiménez. Uy, qué forma de acabarse un juego de pelota. Le estaban jugando atrás los jardineros, pero esas no le podían llegar. Enorme cuadrangular de Jiménez, y un juego digno de un equipo que había ganado nueve en línea y de un conjunto como el Lisey que intenta comenzar a jugar mejor béisbol. Así que ya está el galavía, los Tigres están disfrutando como si hubieran pasado ya la post-temporada y no hay duda que un duro golpe esta derrota para el conjunto de los gigantes. Pero, como dicen, en la pelota y en todas las cosas, lo que comienza termina y las rachas llegan a su final. Un picheo como muy noble que se quedó en la zona del honrón, en la zona del batazo grande de Darío Vera, que no tiene su mejor lanzamiento contra bateadores surdos. ¡Qué clase de destacazo ha dado!